Merece nuestro México de conocerlo porque tiene muchas partes bonitas. Siempre he visitado muchos lugares de México, pero todo el tiempo ha sido a la carrera. Pero yo creo que antes de cuando ya me decida a viajar, primero yo creo que recubriría a México. Me gustaría estar en Chiapas, en Yucatán, en muchos lados porque me encanta México, me encanta México y amo México. Tú eres de Culioca, es un lugar muy caliente, muy bonito, muchos playas, en Sinaloa, en Mazatlán. Cuando tú vas a la playa, ¿tú vas a las chicas con traje de baño de bikini o completo? De las dos, porque las mujeres son bonitas, una mujer bonita que a la pasada lo que acá se uno mira. ¿Cómo te gustan altas, bajitas, morenas, rubias? Me gustan las mujeres, la mujer a veces tiene una belleza que tú, aunque esté alto, aunque esté chaparrita, aunque esté morenita, pero definitivamente me gusta la mujer a veces. Sí.